¿Alguna vez has escuchado los gritos de los demonios? El llanto, el llanto Me quiero ir, me quiero ir Estamos aquí una vez más para pasarnos otro juego de terror Le dieron muchos likes, likes al video anterior Y estamos haciendo esta temporada donde todo es de terror Pero este va a ser más de terror Porque en este somos los custodios de un cementerio Dios mío, aquí todo tiene que ver con muerte En el anterior estábamos enterrados vivos Si no se vieron ese capítulo, corran a verlo Pero nada más nos llevamos un susto en el pasado Yo creo que aquí sí, prepárense Esto es lo malo que está en inglés De la noche, demonios y pensamientos y locura No me dio tiempo Tenemos una traductora lenta Nuestro inglés está Bueno, no se preocupen que hay una que entienda mucho Ok, estamos aquí, si les sale, en un carro Todo muy gris, todo muy oscuro Me dan ganas de ponerme como una colchita Y meterme dentro de la colchita ¿Te gustaría este trabajo? No, obvio que no Grave Yard es como cuidador de terreno o algo así No, grave es cementerio Ah, cementerio Diciembre del 95 Ay, estamos en 1996 ¿Y ese tipo? No sé, supongo que sea Ese es el portero Ok ¡Hola, amigo! ¿Cuántas que están pagando a la hora aquí? Ay, no tiene cara de buenos amigos ¿Qué dices, siri? Que nos contrataron Muy feliz de conocerte Estoy segura de que han contratado a un gran guardián Dice que es obvio que las primeras noches no nos vamos a sentir bien en el lugar, ¿no? Pero que nos vamos a acostumbrar a eso El cementerio es el lugar más pacífico Sobre todo por la noche Y vas a disfrutar la tranquilidad y el silencio de este lugar Ay, mi madre Lo que obviamente vas a tener que estar muy vigilante Tener cuidado de que nadie entre Señor, tranquilo, deme la llave que yo me ocupo Yo tengo mucha experiencia en esto Hay mucha gente famosa enterrada aquí, dice ¿Ah, sí? Vete a Johnny que vas a tener más detalles Oh, mira el mapa Security room Waterhouse Un hall ahí Y un fuse Es fusible, ¿no? Una caja es fusible, supongo Dissectional hall El lugar donde desmiembran la gente Queridos amiguitos Vayan dejando ellos los comentarios Ustedes que saben más inglés seguramente Que nosotros ¿Qué cosa es el Dissectional Hall? Pero hay que ver a un tal Johnny, dijo Sí, pero no dijo dónde No, vamos a caminar por ahí para allá Vamos a ver qué pasa A ver, ¿esto qué es? Ay, Dios mío Qué lugar más tenebroso, por tu madre ¿Esto qué es aquí? Esto está creepy aquí Trabajar aquí Ese no es el Dissectional Hall A ver, ¿dónde está el entrado? Ah, este es el Dissectional Hall Ay, Dios, yo con el inglés Entonces, nosotros vamos a entrar Porque esta es nuestra casa En el Security Room seguro es donde tenemos que ver a Johnny, ¿no? Ya tendremos tiempo para ver el cementerio Vamos a ver a Johnny Sí, pero también está en la iglesia No, ya lo vi, míralo ahí Ah, sí, míralo allí Uy, esa es la casita de... Este es el Security Room Ya me voy orientando El mapa no es tan grande No es tan grande No, menos nada ¡Johnny! Ahí tu moto tiene una casa Johnny está Dice que no es fácil ver el guardián de cemeterio Dice que no es fácil ver el guardián de cemeterio Ah, tenemos cámaras de seguridad Ah, sí Perfecto Dice que hay muchos famosos aquí No podemos dejar entrar a nadie Por encima de mi cadáver Hay tres muertos aquí, ¿no? En la morgue Oh, tenemos tres cadáveres frescos aquí, vaya ¿Qué dijo Sir Siles? Fue lo que yo entendí Que el anterior se murió de un ataque al corazón ¿El guardi anterior? Sí Eso, chicos, lo que nos espera, ¿eh? Ok, me gusta lo de estar revisando las cámaras, ¿eh? A mí me gusta Y se van ¡No te vayas, bro! ¡Acompáñame un ratito, aunque sea! Ay, Dios mío Ok, vamos para las cámaras, ya ¡Oh! ¡Uno raca, hijo! ¡Uno raca, chino! Voy por aquí Ya me conozco el cementerio, ¿eh? Ask the guy to get out of the cementerio Because the opening hour are over ¿Qué quiere decir eso? Ah, hay alguien ahí Que tenemos que sacar al que está en el cementerio Le tenemos que decir que el horario todavía no es de apertura Que está cerrado ¡Ah, míralo ahí! ¡Ah! ¡Eh, bro! ¡Bro! ¡You have to go! ¡Go home! ¡We close! Alabao, este es Frankenstein, ¿no? Oye, regresa en otro momento, alabao Ah, dice que estamos cerrados de las 5 de la mañana Es Drácula ¡Wow! ¡Cómo camina, eh! ¡Ay, pero yo qué le pasa! ¡Va cagado! Se fue, se fue ¡Va cagado, ya, pero! ¡Ay, arrojé! Ok, ya, se fue, ¿no? Pero ven acá, ahí no se puede poner una puerta o algo Para cerrarla Porque así no hay una puerta Hay un portón aquí adelante Vamos a cerrar el portón ¡Claro! Porque si no, la gente sigue entrando Ok, el tipo fue disciplinado y se fue Cierra aquí Mira Claro, hijo Eso es lo primero que había que ver ¿Qué dice? He seen my nervous Se ve nervioso Que el hombre se fue como un poquito alterado Ojalá no se haya puesto bravo con nosotros Aquí te van diciendo los objetivos Enter the security room and check de las cámaras, supongo Sí, hay que siempre chequear las cámaras Eso fue lo que nos dijo el hombre aquí Que era muy importante Vamos, me gusta, me gusta este juego, ¿eh? Ay, Dios mío Porque ya me siento en el rol de cuidador de cementerio Ya en la primera misión de sacar al tipo me metí en el rol No, a ti te gusta hacer bien tu trabajo A mí me gusta hacer bien el trabajo, lo voy a disfrutar Aquí vas a jugar un ratito Aquí ir a revisar la cámara, dale Aquí tú vas a jugar un ratito Muchacho que hay que ir a revisar la cámara Ya estoy yendo para allá Corre Ya estoy corriendo Mira, esto es caminar Esto es caminar Esto es correr No, porque tal vez tipo Hizo algo y nos vamos a enterrar ahora Pero te cierra aquí ¿Puedo cerrar? Sí, aquí Pestillo Si le sale Sí, si entra alguien Yo tengo que dormir en esta cama Esta cama está meada por todo el mundo Aquí todo el mundo Ha venido a mearse en esta cama, yo creo Vamos a chequear las cámaras, ¿no? Sí Ay, qué mala impresión da eso Imagina que veamos el tipo ahora haciendo algo Esta es la entrada a la iglesia No hay nadie Bro, yo no quiero ir ahí A esa parte no quiero ir Mira ¿Qué es eso? Agua Ah, un salidero de agua Hay que ir a reparar la tubería ahora Pero ¿dónde era el salidero de agua? Mira los muertos Mira, los tres están ahí, menos mal Eran tres, ¿verdad? Sí ¿Dónde es el salidero de agua? Ven Aquí Ah, yo creo que es donde sacamos el tipo Ay, él rompió la tubería ¿Tú crees? Sí Examina the water pipe O sea, hay que examinar la tubería de agua Abrimos aquí Vamos Hay un perro ahí Ah, mírala aquí Aquí está ¿Qué es esto? ¿Cómo lo arreglamos? Have to close the water tank Ah, tiene que cerrar el tanque del agua primero Bueno, hay que seguir la tubería A ver a dónde está el tanque de agua A ver Vamos a seguir la tubería Esta, mírala aquí Cerramos ¿Qué dice aquí? ¿Alguna vez has escuchado los gritos de los demonios? El llanto, el llanto Me quiero ir, me quiero ir Eh No ¿Qué es eso? Se ha pensado ¿Pero qué es eso? No puedes gritar Ah, mira, se desaparecieron Esas son las amas No te crees, bro No puedo creer lo que mis ojos vieron Vámonos, vámonos de aquí Nos vamos ¡Nos vamos, chicos! ¡Nos vamos de aquí! ¿Ya se cerró la tubería? Sí, bueno Quiero ver si hice mi bien Hay que arreglar Ya, ya, ya No, ya cerramos el agua Nosotros no somos plomeros Ah, bueno Yo pensé que había que ponerle un parche al hueco Es que veo sombra y me da miedo Pero a Haroldin no se puede gritar Si le sale que me sale solo No es que yo tuvo ni nada Me sale solo Es una reacción Algo que me asusta Pero tienes que aguantártelo Porque el que grita es un cobarde Bueno, a mí me... Yo no puedo hacer nada Lo siento Ok, con cada grito me tienes que dar 10 dólares Cierra Miramos cámara A ver qué dice Chef de... Sí, hay que mirar cámara Ay, no, y ahora vamos a averiguar Qué pasó con aquellas cosas que vimos Esta está bien Era un fantasma Era un fantasma Aquí no hay nada Aquí tampoco hay nada Aquí van a faltar los cuerpos Ay, Dios mío Aquí no hay nada No me digas que van a faltar los cuerpos Cuando pongan los cuerpos Ahora viene la parte de los cuerpos ¡Viste! Hay uno en el piso Se cayó Se cayó ¿Lo tumbaron o está vivo? Hay que ir a ver qué pasó ahí Yo creo que hay que ir a ver Ay, pero está divertido Mira, Shane Que dice lo que ocurrió seguro Sí, en el dissection hall Check it out Sí, ve a controlarla Sí, sí Es que el cuerpo ese se cayó Raro Porque un cuerpo no se cae solo ¿Dónde era eso? Dios mío Este lugar Es horrible Este es un dissection hall ¿Es donde disecan los cadáveres? Tenemos varias puertas aquí Ahí mismo es No ¡Ay! Este es el de los ataúles ¡Ay, ay, ay! Si no lo dije Fuerte los créditos Aquí no es Es la otra En el otro cuarto Bien, esta la cerramos ¡Ah! ¡Ay, ese sonido, por Dios! ¿Hola? ¡Ah! ¡Pero, hijo! ¡Pero qué pesado tú eres! ¡Si ya está en la cámara Se joroba sola! ¡Me da miedo! ¡Ay, mío! ¿Por qué tienen que hacerte esto? Mira, me erizo ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Ay, pero tú eres buena! ¡Ay, pero tú eres buena! ¡Era! ¡Qué hermoso que yo! Y diciendo cuando empezó la temporada Que a mí no me gustan Los juegos de terror Y él se asustó más que yo Mira, tú sabes El problema es que ella no está jugando Ella nada más está viendo Tú sabes lo que pasó Que cuando yo abro la puerta Solo el juego me hace esto Ya, es una Ya, me asustó Ya, mira qué bonita Asusté, me asusté Mira, esto me preocupa Esto sí me preocupa Ah, lo estás levantando tú Sí, lo estoy levantando Y lo estoy poniendo ¡Bes 20 dólares! ¡Mira! ¡Ay, no! Ahora sí está fea ¿Qué es eso? Ahora sí está fea ¿Qué es eso? Mira, si le salen mis perros Se parece al cuadro del grito Pero mira, va Es como serisito Yo, vas a terminar Esto jugándolo tú Ya te digo Esto me asusta mucho ¿Sí? Sí Claro, porque tú no estás jugando Juega tú Y sienta la responsabilidad De lo que es Fayan Vamos a revisar las cámaras A ver si pasó algo A ver qué pusieron Go back Ok, nos vamos Vamos a cerrar aquí ¿Qué es esto aquí? Ay, por tu madre Tú ves Un logro School That is no weather Is the real or fake Te está preguntando Si es de verdad O si es mentira Esto es fake, ¿no? Bueno, alguien te la puso Ahí para joder entonces ¿La vas a dejar ahí? Ay, no A mí eso no me asusta todo Porque no está jugando El teléfono Y más que andamos juntos Cierra Jugando solo Sí debe ser pesado, ¿eh? No, yo esto de noche Solo no lo juego Dale, responde, corre Mira qué sonido muy feo Esos son los gritos De los demonios Me quiero oír Cuálga, cuálga, cuálga ¿Qué es con las cámaras? Sí, claro Nada, no hay nada Pero, Harold Quiero que se acabe el juego ¿Cuál es el objetivo? Cuidar, pasar una noche Cuidando el cementerio Supongo Ah, ya Empezamos a trabajar aquí Somos nuevos Porque el otro se murió De un infarto Que es lo que me va a pasar a mí Dale a la bobería Cármate Mira eso Ay, ahora, por favor No me digas que está asustada Eso es una tortuga, niña Eso es un tipo Que hace en la entrada, ¿verdad? Pero se pasa a las tortugas, niña Hay que ir allí Vamos a ir ahí Ok, muerto está bien Vamos a ir a hablar Con ese tipo ahora Y se ve que está Parado al frente de la puerta ¿No puedo abrir la puerta? Mira, mira ¿Ese eres tú o él tratando de abrir? No, soy yo, soy yo No, está trabado esto, ¿eh? No puedo ¿Me sigue diciendo que me queda aquí? Bueno, vamos a seguir revisando las cámaras A ver como hay Déjame Él está ahí parado, ¿eh? Ya lo vi ¿Ya lo viste? Por esta cámara se ve A ver Mira, mira, mira ¿Dónde? Míralo ahí Míralo aquí Míralo ahí mirando para la cámara, bro Está loco, bro ¿Qué hace ahí? ¡Vete! ¡Fuera! En realidad no está en la puerta Nosotros está en la puerta del cementerio ¿Qué hago? ¿Y por qué no podemos salir de la habitación ahora nosotros? No lo sé A ver si puedo abrir la puerta, dale Oh, guau ¿Qué dices? Este es el anterior Esto es una carta del anterior guardia Creo, no sé Dice Soy la guardia de seguridad de este cementerio And I am leaving a message así Estoy dejando un mensaje para el próximo guardia aquí Yo estoy aquí todas las noches de 3 a 4 de la madrugada Y veo muchas cosas que asustan en la parte este del cementerio Parado sobre la tumba Pero yo no me atrevo a acercarme Ah, es una ella No me atrevo a acercarme a ella por el llanto Que es muy intenso Y disturbador Y no lo puedo soportar Yo recientemente encontré la solución Para hacer que su voz, la voz de ella Sea más tolerable Para ti Oh, Dios Dice Solo suspira Jesucristo, Jesucristo Veinte veces Nosotros no sabemos No conocemos a esta monja Pero estoy seguro De que ella no es humana Esa es la monja que estaba en la foto aquella En el cuadro En el retrato aquí Ah, así Que tenía la boca así Ahora a lo mejor puedo abrir aquí o qué A ver No Mira, sí Me deja algo aquí Ah, ven No te acuestes ahí Dice que necesitas dormir un ratito Por eso es que no nos dejaba salir Porque tenemos que descansar también Ay, mi madre En el lado este del cementerio Empecé a soñar Ay, Dios mío Qué parano... Claro, es que viviendo en ese cementerio Es normal que tú... Que tú sueñes esto Que lindo, ¿eh? Sí, está bonito Es un amanecer Pero lleno de tumbas así, no... Está precioso A ver, aquí esto es típico de los juegos Que esto es una paranoia Un sueño Que tú vas a caminar Y va a pasar algo Y ya está Te despiertas, ¿no? No grites No Me debes ya 20 minutos No, no, aquí no voy a gritar Porque mira la iluminación Qué bonita Sí Está tan aterrador Vamos a correr Oye, decían que mira Porque tal vez en los sueños No, hay una luz, mira Podemos descifrar cosas, ¿eh? En los sueños No, tal vez nos dan indicios de cosas Ah, puede ser Hay una luz Un faro Es una farola Alabao La farola Mira lo que te está enseñando No te metas ahí ¿Y qué hago? No sé ¿Hola? Escucha, están suspirando Te metiste Regálame un like, like, like Si quieres ver Qué va a pasar En el próximo capítulo De Cuidador de Cementerio De Cuidador de Cementerio